Más de 20 jóvenes de Bilwi y sus comunidades realizaron intercambios de experiencias para optar a hacer periodismo. Sin embargo, siente que ser comunicador es muy riesgoso, además de los desafíos y retos que enfrentar. Creemos también que como jóvenes indígenas necesitamos parte de lo que es el trabajo del periodismo, como las otras compañeras estaban diciendo, necesitamos llevar informaciones verazas, necesitamos llevar lo que está pasando en Nicaragua, principalmente de todos los sectores, en este caso el sector indígena. Según para la joven Rubiña Salgado, la crisis sociopolítica que enfrenta el país, sumado a los desafíos, ha dejado a los periodistas independientes un trago amargo, que por eso muchos se han exiliado, mientras que otros continúan desafiando a la vida, todo por informar a la población y que para ella esto es de valentía. Es lamentable como actualmente los periodistas están siendo perseguidos. Y a nosotros nos motiva esa valentía que tienen los periodistas independientes actualmente, porque ellos son los que actualmente están arriesgando su vida, su familia, su economía, por llevar una información veraz a la población. Y eso es lo que la población quiere. Estos jóvenes tienen pasión por el periodismo, pero temor por su vida, por las nuevas leyes implementadas por el gobierno, sin embargo, no pierden la esperanza de ser un buen periodista en un futuro y servir a esta población porteña. Desde la ciudad de Bilbo les informó Georgina Vargas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!